¡Suscríbete! ¡Este es el Junior, mi equipo! ¡Este es el Junior! ¡Bonito Moro, amigo! ¡De la coja Rancho de Jorge! ¡Ahí va! ¡Hace su carrera por el cariño derecho! ¡Todo listo! ¡Aquí el momento se mora, señores! ¡Se prendió el cerro! ¡La loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no ve la dióquil! ¡Sí! ¡Y... ¡Abrantan, señores! ¡Ven! 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 La muerte del veinticuatro ya la tenía bramada hay ensudado de goles dicen que en una emboscada esa suerte traicionera le hizo la última jugada ¡Ven! 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 Siempre fue muy cauteloso en todo lo que le hacía siempre tuvo un buen nivel en su honor lo sabía pero no lo respetaron los que su muerte quería Era un hombre muy alegre, siempre le gustó pisciar Con Bucanay, con Tequila y con la banda escuchar Puros corridos pesados y hoy en su cuerno tronar En su tumba una leyenda, viene como despedida Adiós pueblo de la este y mi familia querida Les dejo mi bendición, ya me quitaron la vida